La buena música sonando aquí en Tu emisora favorita, Vida Atlanta Oye, mes de celebración Del amor y la amistad Alice, casa llena esta semana ¿Sí o no? Lunes, con la celebración Desde el lunes Con la celebración del lanzamiento Oficial de nuestra nueva FM 102.1 102.1 Oye, gracias A la misericordia, bendito sea Dios por todas esas cosas Yo creo que esas son Las recompensas de Dios O sea, yo lo veo de esa manera Haciendo radio diferente Haciendo una radio para toda la familia Qué buena palabra, haciendo radio diferente Benji García con nosotros Pastor, productor Ah no, iba a decir cantante, pero no De todo, de todo, de todo en la viña del Señor Benji, cómo se encuentra Cómo está De verdad, aquí sumamente emocionado Sumamente A la expectativa De las cosas que Dios va a hacer De verdad que me siento en casa Este, aunque estamos ahora En la ciudad de Augusta A dos horas de acá Pero venir acá Y estar compartiendo con ustedes Se siente muy rico De verdad, gracias por la oportunidad Sí, y sobre todo Que ya teníamos rato Desde que no venías A la cabina Bueno, se entiende Que estás ¿A cuántas horas? Estamos a dos horas Dos horas Pero por ahí contamos Pajarito que tiene varios proyectos ¿No? Sí, estamos soñando grande Este, fíjate que Desde hace un tiempo Pues Dios nos puso en el corazón De hacer al Dios invisible Visible Es una visión Me encanta eso Me encanta Repite esa palabra Hacer al Dios invisible Visible Y precisamente de eso Estábamos hablando Antes de que entráramos Al aire De la manera En que ahora Nos comunicamos Para acercar más A los jóvenes Y las nuevas generaciones A Dios Bueno, este Es algo que Dios nos dio Nos puso en el corazón La verdad era que Que nacía de De un dolor Un dolor de haber De ver a una generación Ver a nuestros hijos Ver a nuestras Nuestras generaciones No querer Ser parte de algo Ser parte de algo Grande Como es la iglesia Cierto Y entonces Yo decía La iglesia tiene que ser fun Tiene que ser Algo diferente Que la gente lo disfrute Que la gente venga Por convicción No por tradición Sí, porque Hemos llegado al punto Donde tú le preguntas A los jóvenes Oye, te gusta el iglesia Es que es aburrido Y ahora tú le preguntas Bueno, pero Si yo voy a la iglesia ¿Puedo tener Facebook? ¿Puedo tener Instagram? ¿Puedo hacer Facebook Live? Tengo todas estas herramientas Que están influenciando A las generaciones Y nosotros Que La verdad es que Colosenses 1 15 dice que Jesús es la imagen visible De Dios invisible Y entonces Gálatas 2 dice que Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Entonces es mi responsabilidad Entonces ser a Dios Visible En vez de invisible Y entonces con todas Nuestras tradiciones Con todas nuestras Religiosidades Lo hacemos en vez De hacerlo visible Lo hacemos invisible Lo hacemos invisible Exacto Excluimos a la gente En vez de incluirla Y me gusta mucho Y quiero que haga Este comentario De manera breve A nuestros radioescuchas Que usted habla De que viene De tres generaciones Y que ha visto Como estas generaciones Han cambiado en el lenguaje Y en la manera De llevar la palabra Mi abuelo fue pastor Por 40 años Mi papá es pastor En una iglesia En Salinas Puerto Rico Y bueno nosotros Desde un principio Les voy a ser bien honestos Porque esto de que Del pastorado La gente ve los Los posts de Facebook Y se cree que es glamoroso Yo no quería ser pastor Yo realmente Yo soy baterista Que difícil ¿Te parece rockero? Soy baterista Te parece rockero Y realmente Dios me quita Los palitos de batería Usted es muy ruidoso Para ser baterista Y entonces vamos a hacer Vamos a ponerlo En otro lugar Pero es un llamado Es un llamado Que tienes que aceptar Aunque le huyas O le huyas Siempre va a estar Y te va a buscar Y claro al final del día Tercera generación De pastor Y que honor Que privilegio Pero llevamos esto Con una responsabilidad De Dios Si vamos a hacer esto Lo vamos a hacerlo bien No vamos a hacerlo Aquí a mitad ¿Y tú crees que ese llamado Siga en esa sangre Por ahí? Oh mis hijos Son más pastores que yo Yo creo que Yo creo que a veces A veces este La mano Esa fuerza que Dios me da A través del goce A través de sus niños Porque los veo crecer En algo Involucrarse en algo Que yo quisiera Que toda generación Que esta generación Se involucrara Que todo niño De hispano Pueda involucrarse Como se involucran Los hijos míos De una forma Súper súper relevante Una persona contemporánea No es que Dios Ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Es bien importante Que entendamos eso Y es muy bueno Que lo definamos Dios sigue siendo el mismo Pero con un diferente lenguaje Es que ¿Cómo traducimos eso? Es que en el viejo testamento Él dice Que yo soy el Dios de Jacob De Abraham Y de Isaac Él lo dice O sea Identificando tres generaciones En ese tiempo En ese tiempo Imagínate Pues entonces Él sigue siendo La generación de mi papá De mi abuelo La mía La de mis hijos Y la de los hijos De mis hijos O sea Que cada vez Que haya una generación nueva Yo voy a ser el Dios De ellos Exacto Qué lindo Predicar en la cima De la montaña Ahora se puede traducir A predicar A través de un Facebook Live Increíblemente A cuántas miles de personas Estamos llegando El día de hoy Que nos están viendo Pues claro Hay que hablar El mismo idioma Y no estoy hablando De inglés No estoy hablando De español No estoy hablando De chino Estoy hablando Un idioma Que los jóvenes Entiendan Cómo le vamos a hablar A una generación Que ellos Un idioma Que ellos no entienden Que no entienden Y entonces ellos Se están completamente confundidos Y están como que No entiendo No quiero No voy Y yo lo que quiero es Que nosotros podamos Poner a Dios De una forma simple Como Él vino al mundo Simple Y entonces no complicamos Creo que nosotros La iglesia Hemos complicado Lo que es el cristianismo Por mucho tiempo Y fíjate que Esa es nuestra visión También aquí en vida Pastor Yo creo que Desde hace Nos conoces Desde cuatro años Aquí en la radio Y des Vino a hacer El barco Desde que comenzó esto Y esa es la visión De vida Hasta cierto punto Mostrar a un Dios Que toda la gente Pueda ver a través De la radio De la música El concepto De que si estamos En un mes del amor Podemos dedicarle Quizás unas palabras bonitas De amor a mi esposa ¿Por qué no? A Dios ¿Por qué no? Como decía alguien Por ahí Tú vas a morar Con una canción Quizás de Danny Berrios Pasé por el fuego A alguien Yo creo que eso Es imposible Imagínate que yo le diga Mi amor Tengo una canción Para ti Levanta tus manos Levanto mis No, no Ese es para adorar a Dios Creo que hay tiempo Para todo Hay tiempo para todo Me encanta Se habla bien Bien claro Hay tiempo para reír Para llorar Y creo que hay tiempo Para compartir con la esposa Con la Con la Como dicen en Puerto Rico Con la doña Con la doña En la República Dominicana también Con la doña Con la señora Con la señora Bueno, pero Mi esposa no le gusta Que le diga Doña Con mi amada Con mi reina Suena más bonito Claro, claro Y este Aprovecha este tiempo De semana De esto Mira Yo a veces Pienso que nosotros Nos acuerdan mucho A lo que es La influencia De este mundo No solamente Hacerlo esta semana Porque es el mes del amor El mundo Lo celebra Esta semana Pero yo le pregunto Nosotros lo tenemos que celebrar Toda la semana Y lo voy a sacar Un poquito de contexto Entonces usted va a llevar A su esposa a Boston A ese restaurante A Boston Para ese plato De 3 mil dólares Escucha bien Boston no Porque yo soy yankee Yankee Pero si se pudiera ¿Por qué no? ¿Sí o no, Pastor? Pero a Boston no Pero a New York sí Pero pagaría los 3 mil dólares ¿Qué? ¿Pagaría una Siguiente pregunta Yo creo que esta pregunta Ella no lo está escuchando Lo tienen que estar viendo Pero oye ¿Sabes una cosa, Pastor? Qué bonito es cuando Nosotros podemos reír Y sobre todo hablar De todas las grandezas Que Dios nos ha dado Y sobre todo tú Que eres un testimonio De todo lo que usted está haciendo En esa área Donde mucha gente Tenía sed de la palabra Y una palabra diferente ¿Sí o no? Completamente de acuerdo No La gente A veces no se quiere aventurar Porque le tienen miedos A los retos Para alcanzar a gente Que no ha sido alcanzada Tenemos que hacer cosas Que nunca se han hecho No esperes tener Los mismos resultados Haciendo las mismas cosas Y yo Mi esposa y yo Dijen Bueno En la ciudad de Augusta ¿Qué hay? Tiene que haber Allí tiene que haber gente Hicimos un estudio Hicimos una Pues unas investigaciones Y nos fuimos en fe Caminamos en fe Le creímos a Dios Y el testimonio es grande No sé Es muy grande Para poderlo Para poderlo Hablarlo aquí Pero Dios nos ha llevado De nivel en nivel Pero hemos visto Que una vez tú empiezas Como Dios empieza a afirmar Y empieza a ver los resultados A lo mejor no de la noche A la mañana Como unos piensan Tienen sueños Paso a paso Y pero Un día a la vez Un día tras otro Mira lo que está pasando Ahora mismo 102.1 FM Eso es lo que te iba a decir Como es un nuevo reto Para nosotros Aquí en vida Y bueno Vení Llegas aquí con nosotros A celebrar A ser parte también De esta celebración ¿Cuáles vivían esas palabras Para todas aquellas personas Que nos escuchan por primera vez A la gente que está Integrándose a la programación Claro Y que nos escuchan A través del FM Ahora Ya esto que es La primera antena de radio En el centro de Atlanta La primera radio Hispana cristiana En el área metropolitana La primera Así que ¿Cómo nos sentimos? Yo creo que es un logro de todos Para mí Así es mi estilo de vida Yo celebro con todos ustedes Y ustedes celebran conmigo Porque así es que Dios quiere Que nos unamos Podemos tener diferencias Pero yo creo que Dentro de todo lo que nosotros hacemos Si hacemos al Dios invisible Visible Creemos que tenemos éxito Estamos en la misma página Estamos en la misma página Amén En el mismo canal Y la verdad es que Lo que Dios le ha dado La oportunidad a ustedes Es una plataforma Pero más que una plataforma Es una responsabilidad Amén Porque hay tanta gente Que está deseosa de escuchar Algo fresco Algo que nunca Ustedes saben Cuántos problemas Tiene la gente todos los días Muchísimo Muchos Muchos Y este cantito De este ratito De 10 minutos De 5 minutos Hace la diferencia Nosotros tenemos Cuatro propósitos en la iglesia Uno Que la gente conozca a Dios Otro Que encuentren libertad Tres Que descubran su propósito Y número cuatro Que hagan la diferencia Pero no pueden hacer la diferencia Si no han descubrido Para que estoy en esta tierra Wow Pero no pueden descubrir Para que están en esta tierra Si realmente No encuentran libertad Están atados al pasado Están atados a toda la Toda la presión del día Si encuentran libertad Si no conocen a Dios Si no conocen a Dios Entonces Tenemos que hacer a Dios Invisible Visible Hermoso mensaje Gracias Pastor Benji De la iglesia Visible Gracias a Dios Como te buscan rápidamente En las redes Si quieren un poquito más De esa palabra visible Pueden buscarnos A través de Visible Augusta Y ahora viene Visible Atlanta Visible Estamos en nuestro segundo campus Apenas dos años Y de verdad que es un privilegio O una responsabilidad Pueden también encontrarnos Como Benji García Benji se escribe con G de gato I de punto E Benji García Y claro Vamos a tratar de inspirarte Vamos a tratar de conectarnos contigo Amén Porque antes de Before you correct You need to connect Eso Tenemos que conectarnos Amén Conéctate con 102.1 FM Vida Atlanta Así nos vamos a comerciales Ya nos vamos Oye y para aquellas personas Que están buscando también Más información Yo les voy a hablar Acerca de lo que La abogada Noemí Pontier Está llevando a cabo Y es que Le está respondiendo A toda nuestra gente A través de El Facebook Y tú puedes buscarla A través de Facebook Como abogada